sean todos bienvenidos de nuevo a nuestro canal de béisbol todo sobre béisbol iniciamos con las noticias Carlos Beltrán rechaza a los padres de San Diego y a Chicago Cooks el borico a Carlos Beltrán despertó en interés de los padres y los Cooks quienes manifestaron querer hacerse con los servicios del S Grandes Liga pero sólo quiere a los Mecs de Nueva York Beltrán en la actualidad es el asesor del presidente de los Yankees de Nueva York Brian Kerman y a pesar de que los padres y los Cooks le ofrecieron ser el alto mando no dudo en decirle que no ya que sólo quiere estar al cargo de los Mecs de Nueva York además Beltrán expresó que en este momento se encuentra totalmente concentrado en ser el asesor de los Yankees y se siente totalmente cómodo en el puesto sin embargo fue muy enfático a la hora de decir que sólo estaría dispuesto a abandonar el cargo si los Mecs se interesan por él será que el boricua llegará a ser el alto mando de los metropolitanos déjenlo en los comentarios oficial yo en mando nuevo manager de Los Ángeles de Anaheim la MLB ha confirmado con un tweet la llegada del ex dirigente de los Chicago al equipo de Los Ángeles mando llega así como se pronosticaba a una organización que conoce a la perfección aquí jugó su padre que jugó el varios años y empezó aquí su carrera como coach su llegada a la organización se ve como lógica para un equipo que está en busca de los players de las grandes ligas y cuenta en su plantilla con el mejor pelotero de los últimos tiempos Maitrao cómo irá a ser la actuación de este dirigente más teniendo a uno de los jugadores más importantes de la década Maitrao será que tendrá una mejor temporada en este 2020 lo veremos en otras noticias fuera de los campos de béisbol Mark Harvey fue interrogado por la DEA como parte de la investigación del caso de Tyler Scott han despertado una enorme cloaca en el seno de la organización ya que la DEA ha descubierto que varios empleados de alto rango del equipo están implicados directamente en el fallecimiento del lanzador quien perdió la vida a causa de una sobredosis de alcohol y de drogas ahora la investigación se ha movido hacia otros peloteros que han pasado por la organización de Los Angelinos ya que de acuerdo con la información de los Ángeles Stein autoridades federales han interrogado a seis jugadores actuales ya antiguos siendo uno de ellos el lanzador Mark Harvey según la fuente que le filtro la información al diario no estaba autorizada para revelar estos avances de la investigación pero tiene el conocimiento de que Harvey y los demás jugadores no son tratados como sospechosos en el caso ni como posibles usuarios de droga sino por ser cercano al lanzador mientras tanto que los otros cinco restantes peloteros están permanecidos en el anonimato mientras tanto México ya tiene listo su roste para la Premier 12 teniendo como un gran asesente de la lista al titán Adrián González para sorpresa de los propios y extraño este lunes se dio a conocer el roste final de México para la Premier 12 un torneo de béisbol organizado por la Confederación Mundial de Béisbol y Sosbol el evento reúne a las selecciones nacionales que ocupen los 12 mejores puestos del ranking mundial de béisbol en este torneo que se juega cada cuatro años en el mes de julio Edgar González el hermano mayor de Adrián González y quien es director de la oficina de presidencia para la promoción y desde desarrollo del béisbol de México había expresado que el titán estaba listo para representar una vez más a la selección mexicana sin embargo eso ya no se pudo hoy en el roste final el cual es de 28 peloteros se pueden ver varias sorpresas como el joven jardinero jesú favela y el lanzador jesú cruz también en plantel figura varios jugadores con doble nacionalidad que en total son 13 el roste final está compuesto por 14 lanzadores 5 zurdo 2 receptores 8 jugadores de cuadro y 4 jardineros así como un cuerpo técnico de 11 mientras que 5 jugadores de los toros de tijuana están en la lista para representar a la selección Orlando Lara Fregnán Bernardino Magni Marreda Horacio Ramírez y Javier Salazar el cuerpo técnico está representado por el manager Juan Castro mientras que en este mismo mes de octubre tendrán una amistoso antes de la premier 12 que será el 26 y 27 de octubre en la ciudad de Puebla contra la selección venezolana de béisbol qué tal va a ser la actuación de la selección mexicana de béisbol la premier 12 logrará conseguir el boleto a tokio 2020 y este fue el vídeo de esta semana vamos a suscribirnos y que siga creciendo el béisbol nos vemos en la próxima